Papus, ha llegado un día más, no estamos con Zapriza, no estamos con La Liga, no estamos con Cartago, con Montanés, estamos con Pavas. Así es, ¿verdad? Todo bien, bienvenido fanáticos. Buenas, buenas. Final, final del INAFA, la final del torneo segunda B, que es, llamémosle, la tercera división de Costa Rica, son los equipos que están buscando llegar a esa Liga de Ascenso. El día de hoy la oportunidad, bueno, la tiene presente Pavas y San Carlos, hoy solo uno, lamentablemente, porque son dos buenos equipos, van a tener la oportunidad de poder ganar el torneo de apertura. Sí, a nosotros, vos sabes, o no sé qué tanto sabe, la gente también lo debe saber, nuestro eslogan es ser hinchas, es nuestra pasión. Entonces, me llama la atención cómo un equipo de tercera división va a meter más de 1.200 personas hoy. Yo creo que eso se lo desea demasiados equipos en primera y segunda. ¿A qué se debe ese furor que es de bastante tiempo ya del equipo de Pavas? Esa pasión pues nace porque prácticamente que un 95% del equipo de Pavas es de acá, de la localidad, son jóvenes que han crecido acá, que han jugado torneos amateurs durante las canchas de Pavas Centro, de la Johnson. Y ojo que también vienen gente de San Carlos, ¿verdad? El rival cuenta también, pero a mí lo que me llama la atención es cómo Pavas pierde la final con Cambute, que Cambute está haciendo, ¿verdad? Una temporada espectacular en segunda, pero ustedes pierden una final, eso, eso, creo que vienen amigos de San Carlos, ¿verdad? Creo que son. Pierden la final y aún así uno diría, y ya perdieron, la gente se va a desanimar y siguen y siguen muy pendientes del equipo de la localidad. Sí, pese a que hubo una reestructuración total porque se dio la salida de 17 jugadores casi que el plantel completo, casi que nueve de los titulares se fueron del equipo, quedaron solo dos, esas figuras pues vinieron a restablecer por supuesto lo que es el equipo. Bueno, ahí, mucha balada de parte de los dos, nos vamos a ver las imágenes de todo lo que representa este equipo de Pavas en esta final, ¿qué será? ¿Torneo Verano? De nuevo verano, entre Pavas y San Carlos, nos vamos con las imágenes. Pavas y San Carlos, nos vamos con las imágenes, Pavas y San Carlos, nos vamos con las imágenes. ¡Gracias!